La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Hablemos de pensamiento, comunicación, colaboración. Antes del año 2000 había gente que en el mundo de la educación comentaba que había que ayudar a los alumnos a trabajar en equipo, en el mundo académico y a comunicarse también mejor. Y eso no va a suceder, se decía entonces, si el único trabajo que hacen son redacciones que entregan al profesor sencillamente para obtener una buena nota. Hay que ayudarles a aprender distintos modos de comunicación que van a utilizar luego en el mundo. Y en eso habían trabajado ya durante bastante tiempo. Y yo sé lo que la gente está pensando, realmente la gente está pensando. Pensamiento. ¿Por qué tenemos que enseñar a pensar? Todo el mundo piensa. Eso es algo natural. Pero cuando yo iba al colegio, ¿no? Yo aprendí matemáticas y no sabía, pero aprendí. Y también a hablar mi idioma, a escribir mi idioma. Ah, no, yo es que yo aprendí. Pero pensar, pensar. No piensa todo el mundo de forma natural, espontánea. Pero ahí hay un desafío, por supuesto. Bien. Ya habéis hecho esto. Todos ahora mismo, ¿no? Habéis pensado sobre algo, un tema, ¿no? Y al final, ¿no? Pues habéis aportado ideas, ¿no? Quizás no estaba en vuestra mente hace dos años, hace dos minutos, perdón, ¿no? El precio, el contenido de la azúcar, etcétera, ¿no? ¿De dónde procede todo esto? Habéis tenido que abrir el portátil y habéis tenido que meter información, cosas importantes sobre el cereal, ¿no? ¿Habéis tenido que hacer eso? ¿Dónde vienen esas ideas entonces? Si no habéis utilizado este tipo de apoyo digital. No habéis tenido que hacer eso. ¿Por qué pensamos mal, no? ¿Por qué no tenemos un pensamiento detallado, no? Normalmente, esto ocurre por... Cuando esto ocurre, cometemos errores, ¿verdad? La mayoría de los errores que cometemos en este planeta se deben a la falta de un pensamiento detenido, detallado. No, 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 no sé. No sé si hay alguien, alguna persona de mi edad, ¿no? Seguramente que durante... Si estás acumulando todo esto durante 60 o 70 años y sigue allí, ¿no? Y esto es lo maravilloso, ¿no? De los seres humanos y algunos animales, ¿no? Es decir, aprender, comprender... No se trata de repetir cosas, ¿no? No se basa en repetir y memorizar cosas, conceptos. Entonces, un buen aprendizaje consiste en aunar todo lo que estás pensando ahora con todas esas piezas de información importantes que tienes ya acumuladas para poder de esta forma plantear preguntas, etcétera, ¿no? Este es un buen aprendizaje, ¿verdad? Y si podéis hacer esto en el aula con vuestros alumnos, estudiantes, va a ser un buen paso. Estudiantes activos, tenéis que recordar que este es vuestro objetivo. Si queréis ayudar a los alumnos a que piensen por ellos mismos, tenéis que hacer esto. Algunas veces tienen todo el material necesario simplemente a irse a animarles, ¿no? Para que lleven a cabo estrategias. Otras veces hay que darles información. Se puede ayudar a estos estudiantes. En fin, dicho lo cual, supongo que tengo que dejaros. Me encantaría estar aquí todo el día, pero si nos quedamos nos van a encerrar. Muchas gracias, de verdad, por escucharme.